Hola, ¿cómo están? Les quiero platicar un poco acerca de la parte emocional del aceite esencial de eucalipto. Es un aceite muy padre porque es el aceite del bienestar. El eucalipto por su mismo aroma que nos despeja las vías respiratorias o nos da esa sensación de que podemos respirar más aire y como abrazar más todo este bienestar que nos da la naturaleza, justamente también a la hora de la parte emocional, es un aceite que nos va a apoyar mucho, sobre todo cuando estamos cayendo en ciertas enfermedades que tienen un origen emocional. A veces nos enfermamos porque estamos tristes, porque tenemos ciertas creencias de que de alguna manera desde el consciente o desde el inconsciente creemos que merecemos estar enfermos. Entonces, pues el cuerpo que atiende muy bien a todas estas indicaciones mentales, tanto para bien como para mal, si nosotros constantemente nos estamos diciendo que no merecemos estar sanos, que somos de esas personas que se enferman muchísimo o incluso como dice el libro, que solamente si estoy enfermo puedo descansar y entonces explotamos a nuestro cuerpo y siempre le estamos pidiendo más y más y más, pero no le damos descanso, no le damos buena alimentación. Entonces, nuestro cuerpo la única manera que va a tener de pedirnos ese descanso y esa restauración va a ser enfermándose. Entonces, el eucalipto junto con obviamente la conciencia de decir, a ver, yo soy una persona que tiene que estar sana, mi cuerpo está diseñado para estar bien y para gozar y para estar feliz, entonces, en esa medida vamos a poder utilizar el eucalipto como para decir, ok, quiero romper con estos patrones de autosabotaje físico, de bienestar, entonces voy a ponerme mi eucalipto, lo voy a oler y cada vez que lo huela voy a decirme que soy una persona saludable, que merezco estar bien y que mi cuerpo merece descanso y merece buena alimentación y no solo merece estar trabajando como loco. El eucalipto, utilícenlo en protocolos para personas que prefieren estar enfermas o que tienen un apego a estar enfermos para que los apapachen. Combínenlo con geranio si es el caso de personas que se enferman porque es la única manera que tienen de abrirse a recibir cuidados de los demás o acompáñenlo con clavo, con casia si fuera una persona que está victimizada y que por eso cree que tiene que enfermarse o combínenlo con bergamota si la persona pensara que ella no merece tener bienestar y tener salud. La bergamota es el aceite de la autoaceptación y también pueden combinarlo con lima que es el aceite de la alegría de vivir. Si se fijan, es un aceite esencial que nos va a ayudar para muchas ocasiones y para estar muy bien. Pues bien, si quieres saber más acerca del eucalipto, de otros usos, puedes darle un clic a este video o si lo que quieres es saber más acerca de los aceites esenciales y de cómo evocar emociones con ellos, dale un clic a esta lista de por acá. ¿Sale? Nos vemos en la que sigue. ¡Gracias!